Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo solamente me iré a los comentarios y les empezaré a donar Robux a todos los que siguieron los pasos ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video nuevo aquí en el canal Yo soy Android y pues el día de hoy les traigo pues este gran, gran, gran video que me lo han estado comentando y me han estado diciendo Android, tráelo, 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 puesto a que muchos tenían dudas sobre esto Y pues nada chicos, espero que les guste mucho, ya saben, todos los que estén viendo este video, revienten el botoncito de likes Ya sabes que si das like, te suscribes al canal y activa las notificaciones A todas las personas que estén haciendo esos 3 pasitos de dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones del canal Les vamos a estar mandando Robux, como pueden ver tenemos más de 5000 Robux aquí en el grupo Así que pues nada, si tú quieres Robux, pues haz esos pasos Luego vete a los comentarios y comenta tu nombre Roblox Y pues yo solamente voy a poner tu nombre Roblox en mi grupo y te transfiereré Robux Obviamente debes de estar dentro de mi grupo, así que también checa eso Por ejemplo aquí, en este caso yo escribí el nombre de mi hermana Pero voy a escribir obviamente, ustedes me van a dejar su nombre en los comentarios Y les voy a estar mandando Robux Así que todos ahorita mismo dejen su like, suscríbanse para mandarle Robux Además también chicos, invitarlos a todos No me enrollo más y ahora si comenzamos Muchos me han estado solicitando este video En el cual querían que les enseñara como ustedes pueden tener todos los promo codes Marzo 2021 Y pues el día de hoy les vengo trayendo este video Que está super fácil, super sencillo Todos pueden seguir los pasos Incluso tú que estás desde un móvil, desde una tablet Lo puedes hacer o incluso cualquier teléfono Solamente lo que tienen que hacer chicos Para tener todos los nuevos promo codes de Roblox Y poderlos canjear obviamente En la descripción chicos de este video les voy a dejar un link El cual dice promo code aquí Ahí le van a dar click gente Y los va a mandar directamente a esta página Se llama Damintech Es una página en la cual pues trae todos los promo codes En este caso como pueden ver Canjear promo codes marzo 2021 Incluso dentro de la página como pueden ver También te enseña a ganar Robux Ya solamente sería cuestión de que si ustedes ya que canje los promo codes Pues le dan Y pues te enseña a ganar Robux Como pueden ver ahí Gana Robux gratis Madre mía O sea esta página me encanta Ya saben que es patrocinadora del canal Y pues nos trae todas las novedades Y cada vez que salen nuevos promo codes Nos enteramos gracias a ellas Eventos, tutoriales La verdad es que está super épica Que esperan Vayan a visitarla Link en la descripción La verdad es que cada vez que entras Te encuentras algo nuevo Ya que estén aquí Pues solamente bajan un poco Se encontrarán con un artículo Donde pues les habla Sobre todo lo que deben de saber De los promo codes Y encontrarán un botón En el cual dice Lista de promo codes activos Aquí Solamente le dan click Gente Y los va a mandar directamente A este artículo Como pueden ver aquí La página nos dice Que también te enseña a ganar Robux Pero pues Si ustedes siguen bajando Se encontrarán con aquí Donde dice Lista de promo codes De Roblox Funcionando Marzo 2021 Y justamente bajan Aquí como pueden ver Encontrarán más descripción Sobre lo que es Los promo codes Y como les digo Solamente tienen que Ya que estén en este artículo Que le han dado en el botón Pues bajan 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 Y ira También te dice acá Que gana Robux O sea Están tercos Que quieren que gane Robux Aquí en esta página Pero bueno chicos Ya solamente se escopean Los códigos Se vienen aquí Donde dice Dale click aquí Y pues ya solamente Pegan el código Y lo canjean Yo en este caso Este código Ya lo he canjeado Pues dice Este código Ya ha sido canjeado Dice Ahí está Ya lo canjeé En mi cuenta Pero pues ustedes Lo pueden hacer Con cada uno De los códigos Recuerden que esta página Chicos Tiene todo 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 Lo que ustedes busquen Sobre Roblox Si ustedes se meten acá Y se meten en juego Roblox Se encontrarán con un montón De artículos Donde te enseña de todo Desde comandos de Roblox Hasta como obtener dinero En Adobe De todo De todo Así que pues nada chicos Los invito a todos A que visiten la página Y si se van Al final del artículo Donde ahorita estaban Y se van hasta el final Hasta el final Hasta el final Y agregan un comentario De que buen artículo El día de hoy Estarán participando Por Roblox Chicos Que estamos haciendo En colaboración Con la página Un evento Así que pues nada chicos Ya saben Los espero todos acá No olviden también chicos En este caso Yo estoy desde la cuenta De mi hermana Para enseñarles lo siguiente Vayan a mi O sea Para buscarme Si ustedes quieren Buscarme en Roblox Buscan Android Facito Y pues aquí les voy a estar Apareciendo Este soy yo El que tiene 309 seguidores Vénganse para acá chicos Denle los 3 puntitos Y síganme Agreguenme Y pues ya saben Estén pendientes Porque se vienen Bastantes videos Donde les enseñaré Bastantes cosas Y pues Me entraré a juegos Entraré a grabar Y pues pueden salir Ustedes en mis videos Así que los invito A que se unan Igual Mi grupo de Roblox Se llama Android Facito Followers Y Android Facito B Para que se unan chicos Así que ya saben Los quiero mucho Nos vemos Chau Chau